Presidente del Consejo de Ministros y Presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, doctor Juan Jiménez Mayor, brindará unas palabras de apertura. Muy buenas noches, señora Canciller, señora representante o encargada de negocios de la Unión Europea, señora representante de Eurosocial, señor representante de la Agencia Alemana de Cooperación, señor, señores miembros de la Asociación Nacional de Industrias, queridos empresarios, funcionarios, amigas y amigos. Honestidad que hace la diferencia fue el eslogan de campaña del presidente Humala para ganar las elecciones del 2011. Sin duda, buscaba conectar con la gente para poder plantear un mensaje claro de cómo debería ser un gobierno en el Perú. Y ese mensaje, llevado a la práctica en el gobierno, con los problemas, con las dificultades que naturalmente siempre existen, es uno de los propósitos que tenemos como emprendimiento central en las acciones que venimos desarrollando, sin perjuicio de otras, por supuesto que son importantes, como la inclusión social, el crecimiento económico, las inversiones y, por supuesto, la seguridad ciudadana, la seguridad interna del país. Contarles que en el Perú la corrupción fue filmada, la corrupción se convirtió en un tema fílmico, un show business para muchos también, en donde teníamos a personajes públicos, ministros, congresistas, jueces, periodistas, empresarios, en el momento mismo en que recibían dinero, sobornos, para poder hacer o deshacer algo que tenían que hacer o que tenían que no hacer. Estudiar las unidades de élite en la fiscalía, en la policía, en el Poder Judicial y, por supuesto, con el empuje de una experiencia nueva en el país, que eran las procuradurías, la Procuraduría Anticorrupción, que se formó entonces y que tenía el mandato claro de establecer y estructurar las investigaciones preliminares que llevasen a cabo, además con mucha energía, con mucha dedicación y, sobre todo, con un reto importante que fue construir todo un esquema legal, un esquema jurídico para enfrentar el problema. Nos llevó por otro camino, porque queríamos y queremos construir un país decente, un país en donde podamos involucrarnos en procesos serios, en procesos en donde efectivamente el crecimiento, en que la labor empresarial, en que la labor social, la labor de construcción de obras públicas, de infraestructura para el país se realice en términos limpios, en juego limpio. Que los empresarios, por ejemplo, puedan concursar libremente en licitaciones públicas y ganar estas licitaciones en buena ley. Y creo que esa es parte hoy día de la historia, pero también del reto que tenemos para poder avanzar en esta materia y de que podamos reconstruir la confianza con la gente, que es uno de los problemas que tenemos en el Perú. Venimos trabajando con énfasis en políticas contra la corrupción. Tenemos que avanzar mucho más en estos temas de lucha contra la corrupción, en los diálogos, en el diálogo nacional que hemos iniciado con los partidos políticos, el tema de corrupción es un tema central de alto consenso para poder avanzar en esta línea. Y creo que en la agenda de trabajo que estamos planteando a los partidos democráticos, vamos a poder también establecer lineamientos concretos a través de temas concretos, porque la agenda del diálogo nacional, esta matriz que hemos planteado, va a llevar, va a llevarnos a temas muy concretos, vamos a poder también generar un impacto importante al país. Finalmente, una cosa que sí quisiera decirla, porque fue una experiencia que hicimos con la Cámara de Comercio, con la propia Sociedad Nacional de Industrias, que fue un pacto de mejores prácticas, un pacto de integridad, muy bien doctora, gracias por el soplo, un pacto de integridad para que en aquellos procesos de contratación con el Estado, las empresas cooperen y hagan su mejor esfuerzo para que podamos tener mejores sistemas de compra. Esto, seguramente algunos dirán, bueno, están firmando un pacto más, ¿a quién le importa? Un papelito, ¿verdad? Es una cosa que no tiene mayor resonancia. Pero bueno, quiero contarles una experiencia que tuvimos con la Cámara de Comercio, de un proceso vinculado al sector farmacéutico, una empresa, Dentilab, lo voy a decir con su nombre, no la conozco, la conocí a partir de este tema, se presentó a un concurso, pese a que estaba inhabilitada por el Estado, por malas prácticas anteriores, fue sancionada, con lo cual estaba inhabilitada y no podía participar y se inscribió porque consiguió una resolución judicial a través de una medida cautelar hecha en un juzgado del norte del país, pese a que esta empresa entiendo que tenía su domicilio en Lima, a través de la cual esta empresa reingresó al registro. O sea, una medida cautelar la hace reingresar, la hace ingresar nuevamente al registro. Bueno, eso pasa con muchas empresas que son sancionadas y vuelven a entrar al registro. Bueno, eso no es malo porque a lo mejor la administración se equivoca y es un error que un juez lo puede corregir, eso es natural y es parte del sistema democrático, parte del Estado de Derecho. Pero en este caso, yo la casualidad que ningún juez había expedido ninguna resolución vinculada al reingreso al registro de esta empresa. Es decir, habían falsificado una orden judicial. La Cámara de Comercio atentamente y prestamente decidió separar a esta empresa de la Cámara cumpliendo el compromiso de honor que tenía con el gobierno de, luego de firmar este convenio, tomar sanciones concretas porque necesitamos mejores prácticas empresariales también con el Estado. Y creo que ese es un poco el mensaje. Somos un Estado abierto que busca que las empresas hagan buenos negocios, que hagan mejores negocios y que puedan, no es cierto, a su vez prestar ayuda al Estado a través de la actividad que desarrolla. Pero hagámoslo bien, no hagámoslo con malas prácticas. Bueno, no quiero hablar más, no quiero aburrir. Muchas gracias por haberme invitado. Quiero decirles que me complace mucho que podamos realizar sinergias entre el sector empresarial y el sector público para poder generar mejores prácticas para el país, para nuestra gente, para lo que necesitamos hacer en el Perú, que se hacen las cosas bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.